He estado dos meses ingresada en el hospital y sí, me llevo algo positivo. Descubrir cómo los cuidados de las enfermeras y su sola mirada fueron como caricias, el mejor de los tratamientos. Cuando eres pequeño, conoces a personas que jamás olvidarás por lo que te enseñaron. Yo, como he vuelto a nacer, nunca olvidaré a las enfermeras que me ayudaron a superar la COVID. Un hospital no suele ser un lugar agradable, excepto cuando Susana entraba en mi habitación, dibujando una sonrisa con sus ojos. Más tarde supe que ese día tuvo que despedirse de un paciente, ocupando el lugar de su familia. Pero ella me lanzó un enérgico y optimista. ¿Cómo estás? Susana me cuidaba como si fuera de su familia. Me llegaba la ternura y la tranquilidad que había debajo de su epi, ese sentimiento que solo las enfermeras transmiten. Y mientras velaba por mi salud, en mi interior me preguntaba si ella, que le estaba plantando cara todos los días al virus, estaría disfrutando de su familia. Os podría seguir contando, pero nunca sabré cómo devolver lo que todas las Susanas de la comunidad valenciana han hecho por nosotros, física y emocionalmente. Y hoy, a pocos días de cerrar este doloroso año, espero que 2021 sea muy generoso con vosotras. Nosotros intentaremos recordar vuestros consejos y jamás olvidaremos vuestro trabajo. Gracias.